El presidente de la república está facultado para conformar y enviar las ternas de candidatos para que el congreso elija los siete magistrados de la sala disciplinaria de la judicatura así lo señaló el consejo de estado en teoría la sala disciplinaria desapareció y se creó la comisión nacional de disciplina judicial organismo que no ha podido ser conformado porque no existe una ley que lo reglamente el nuevo organismo estaría integrado por siete magistrados pero como no hay ley no han podido ser elegidos por eso subsiste la antigua sala disciplinaria con magistrados en encargo y dos que llevan 10 años en el puesto excediendo el periodo de ocho años de un magistrado ante este problema el gobierno consultó al consejo de estado lo que se esperaría es que si el presidente llegare a considerar viable y acoge este concepto envíe siete ternas y de las siete ternas se elija los siete integrantes de esta sala disciplinaria en conceptos anteriores el consejo de estado ha dicho que exceder el tiempo de permanencia de un magistrado permitiría un privilegio personal dentro de unas reglas que no están establecidas